Música Señor apostador, juegue el ilegal a la salud. No compre rifas ni juegos clandestinos. Denuncie la venta ilegal de chance, rifas y loterías. Los juegos legales aportan recursos para la salud de todos. Línea gratuita 018-096-6500, 112-120. De la Policía Nacional, lotería de Risaralda. Más resultados para la salud. Aquí se ven los resultados. En Risaralda enseñamos a más de 34 mil familias a cultivar su propio alimento para mejorar su calidad de vida y derrotar la pobreza. Río, siembro, con boya, ahorro, gobernación, con resultados. Risaralda avanza con resultados. Su casa, su negocio y su oficina. Igual que agua, luz, teléfono e internet, debe tener alarma. Y una alarma de seguridad nacional. Protegemos lo que usted más valora, su familia y sus bienes. Llámenos 317-0660-PEREIRA. Seguridad Nacional. Soluciones Integrales de Seguridad. En Sociedad, 30 minutos en contacto con la comunidad. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. www.canalvealo.tv, en Fanpage, Facebook, Twitter, YouTube. Usted encuentra siempre en Sociedad. Estoy con la doctora Adriana Montoya. Ella es psicóloga especializada. Es una mujer de principios. Una mujer conocedora del tema de la tuberculosis. Uno de los programas que tiene de prevención la Secretaría de Salud del municipio de Pereira. La cual regenta dirige el doctor Julián Mauricio Trejos, Secretario de Salud Municipal. Doctora Adriana, bienvenida en Sociedad. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien. Muchísimas gracias, James. ¿Quién es Adriana Montoya? Yo soy psicóloga especialista en epidemiología. Y apoyo el programa de tuberculosis en la Secretaría de Salud Municipal. La gente le tiene pánico a la tuberculosis. Es una de las enfermedades más antiguas. Entonces, ¿por qué, cómo le podemos decir a la gente, no le tema la tuberculosis? Si su compañero, su hermano, su hijo, su papá, un tío tiene tuberculosis, no lo marginemos. Bueno, la verdad es que sí, la tuberculosis es una enfermedad altamente estigmatizante. Y realmente es que hace muchos años atrás, 50 más años atrás, las personas que tenían tuberculosis tenían un tratamiento de aislamiento total, donde no podían interactuar ni con la familia ni la sociedad en general. Pero, en este momento, la tuberculosis es una enfermedad completamente curable. Es una enfermedad que, si bien es cierto, es infectocontagiosa, pues tiene tratamiento, tiene cura. Y ya no es necesario correrle a las personas que tienen tuberculosis. Es necesario asumir unos comportamientos como higiene de la tos, que significa cubrirse la boca cuando se va a toser, o a estornudar, o a reírnos, a carcajadas, porque es una enfermedad que se transmite básicamente por vía aérea superior, a través de las micro gotas que sueltan las personas que tienen tuberculosis y que no están en tratamiento. Pero, de la otra manera, si se cubren, si toman tratamiento, pues pueden tener una vida completamente normal en su familia, en su trabajo, en su colegio. Entonces, no hay por qué correrles a las personas con tuberculosis. Hay un primer síntoma, un segundo síntoma y un tercer síntoma. ¿Cómo saber uno o cómo puede darse uno cuenta que tiene tuberculosis? Bueno, hay unos síntomas típicos. Lo que estás diciendo del primer síntoma es clave. Y es la persona que tiene tos con flema por más de 15 días, no significa que tenga tuberculosis, significa que es una persona sospechosa de tener tuberculosis y que debe ser valorado con un examen, con una baciloscopia, para descartar que sea tuberculosis o no. Pero eso en el caso de las tuberculosis que son pulmonares. Hay tuberculosis que se ubica en el pulmón y otra tuberculosis que se ubica en otras partes del cuerpo. Entonces, allí los síntomas van a ser diferentes. Por ejemplo, puede ser en los huesos, puede ser en el intestino, puede ser en el cerebro, en la piel, inclusive hay casos de tuberculosis en los ojos. Entonces, no podemos decir que el número uno sea solamente tos y espectoración o flema. No, para las tuberculosis en el pulmón, esa es la primera señal. Para las tuberculosis en otras partes del cuerpo, puede ser dolor en el cuerpo o en la parte específica donde se ubica la tuberculosis o puede ser también sudoración excesiva en las noches, fiebre, pérdida de peso, que ya son otros síntomas, digamos, los que tú dices síntomas dos o tres. Son síntomas que muchas veces la persona consulta al médico, le ordenan algún medicamento por ocho días, un antibiótico, no mejora, sigue con fiebre, sigue con tos. Entonces, es ahí donde sería importante mirar en qué parte vivo, si en mi casa ha habido personas con tuberculosis y que el médico pueda considerar ordenarnos otros exámenes que nos puedan estar descartando una tuberculosis extrapulmonar. ¿Es decir que también la tuberculosis es hereditaria? No, no, no. No es hereditaria, pero como es una enfermedad infectocontagiosa, y Pereira es una de las ciudades que tiene mayor carga de tuberculosis en el país, entonces, en cualquier parte podríamos infectarnos de la tuberculosis y en cualquier momento desarrollar la enfermedad. Una cosa es infectarnos de tuberculosis y otra cosa es desarrollar la enfermedad. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, en un concierto y hay gente por montones y puede haber alguien que está enfermo, que no se haya hecho el diagnóstico y que tosa, y yo puedo respirar esas micro gotas que solo se transmiten a través de la respiración, la respiro y ahí adquiero la infección, más no la enfermedad. Cuando yo tengo, aparte de haber respirado esas micro gotas con el mycobacterium tuberculosis, tengo otras comorbilidades, por ejemplo, soy diabética o tengo cáncer o tengo lupus o tengo VIH, mi sistema de defensas es muy débil y es allí cuando puedo desarrollar más fácilmente la enfermedad. Pero si yo no tengo ninguna otra de esas características o mala nutrición, pues yo puedo estar con la infección mucho tiempo y permanecer está encapsulada por nuestro sistema de defensas y nunca enfermarme. Delicado, ¿no? Sí, no es para entrar en pánico, pero es para estar alerta, es para conocer, es para saber, es para no tenerle miedo a la enfermedad. Es muy importante evaluarse, hacerse los exámenes y si los exámenes salen positivos, pues tampoco entrar en pánico. Es simplemente seguir las recomendaciones del médico, seguir las recomendaciones de la enfermera, tomarse el tratamiento porque el tratamiento es un poquito complejo en el sentido que es de mucho tiempo y a algunas personas les puede generar otros efectos, pero nada que no se pueda resolver. Mientras que la tuberculosis no tratada daña órganos según donde se ubique produce la muerte a la persona que no se hace el tratamiento y nos puede generar discapacidades también, que sería una vergüenza decir que tenemos una muerte o una discapacidad por una enfermedad que es completamente diagnosticable, curable y a la cual se le puede hacer seguimiento. Estamos con Adriana Montoya, ya es funcionaria de la Secretaría de Salud del municipio de Pereira. Bueno, ¿en qué consiste y cómo hace este tratamiento después de detectar la enfermedad? Bueno, el tratamiento para una tuberculosis sensible, sencilla, digámoslo así, dura de 6 a 7 meses, pero no nos podemos confiar en que ya cumplís 7 meses, no, es por dosis. La tuberculosis requiere tratamiento dividido en dos fases. En la fase intensiva tenemos 56 dosis de lunes a sábado. O sea, la persona debe tener una supervisión estricta del tratamiento, en lo posible debe ir todos los días al centro de salud, tomarse los medicamentos, pero simultáneamente hay que hacer unos controles con el médico, con la enfermera, con el laboratorio, con radiología, bueno, de acuerdo al medio con el cual se le hizo el diagnóstico, se debe hacer seguimiento también mensual o trimestralmente. Cuando es una tuberculosis, bueno, esa es la primera fase de la tuberculosis, sencilla. ¿Por qué no vamos a una pausa comercial y le contamos a los pereiranos, a los riseraldenses y a quienes están viendo a través de la nube de la internet, que sigue? Voy a una pequeña pausa comercial aquí en Sociedad 30 Minutos en contacto con la comunidad. Estás viendo Canal Téalo. La gobernación de Risaralda disminuyó en más de 58 mil millones de pesos la deuda que la administración tiene con el sector financiero, pasando de deber cerca de 106 mil millones de pesos, deuda con la que el gobernador Carlos Botero recibió el departamento a 47 mil millones. Risaralda debe mucho menos gracias a las gestiones financieras y a los recursos bien manejados que entregan excelentes resultados. Gobernación con resultados Este viernes apuesten a su suerte y contribuyan con la salud pública. Jueguen legal a la salud. La Lotería del Risaralda entrega cada semana un plan de premios de 1.998 millones y un mayor de 800 millones de pesos. Comprando la Lotería del Risaralda apoyamos la salud de los riseraldenses. Lotería del Risaralda, más resultados para la salud. Estás viendo Canal Péalo. Retornamos con la doctora Adriana Montoya. Sigamos con el tema de tuberculosis. Bueno, habíamos explicado ahora que la primera fase son 56 dosis, que es de lunes a viernes y la persona debe ir al centro de salud a tomarse el medicamento y acompañar de seguimientos por laboratorio, por enfermería, por el médico y esto lleva alrededor de dos meses. No podemos decir son dos meses, no, porque a veces la persona vomita el medicamento o por alguna circunstancia deja de tomar dos o tres días, entonces se nos puede correr un poquito más el tiempo. Entonces no nos confiemos en que son dos meses, ya se terminó. Vamos a trabajar con las dosis. Y en la segunda fase, para una persona que tiene una tuberculosis sensible, son también 56 dosis, pero ya son solamente tres veces por semana. Aquí la persona debe ir tres veces en la semana, se toma el medicamento, continúa los controles y periódicamente nos estamos dando cuenta cómo va la bacteria, si se está debilitando y eso cómo lo vemos en el seguimiento bacteriológico, en las baciloscopias o en los cultivos que nos hacen o en la radiografía. Entonces el médico y la misma enfermera puede corroborar si los medicamentos sí le están sirviendo, porque inmediatamente la persona empieza a recuperarse físicamente, si había perdido peso, la fiebre desaparece, los síntomas desaparecen y la persona tiene la sensación de que se ha curado. Y eso es muy importante que la persona sepa que no se cura hasta que no termine el 100% del tratamiento de la primera y de la segunda fase. Así, en las dos primeras semanas de tratamiento ya sienta que no tiene ninguna molestia y que aparentemente ya se curó. No se va a curar, esta bacteria es muy fuerte y requiere la dosis completa de las dos fases. O sea que estamos hablando en una tuberculosis sensible de más o menos 6 o 7 meses de tratamiento, en el cual tanto el equipo de la IPS como la Secretaría de Salud hacemos un acompañamiento permanente a las personas y a las familias de las personas con tuberculosis para evitar lo que tú estabas diciendo ahora James, que le corren a las personas que tienen tuberculosis. Ya no es necesario hacer eso, 50 años atrás sí, porque no teníamos la calidad de medicamentos que tenemos ahora, el conocimiento de la enfermedad y ya nos da una tranquilidad de que el riesgo de infección cuando la persona está en tratamiento es menor. Ay Dios, gracias a Dios ya ese estigma ha ido desapareciendo lenta y paulatinamente. La Secretaría de Salud, ¿qué estudios ha hecho en Pereira? ¿Cuáles son los sectores con mayor posibilidad o vulnerabilidad? ¿Qué barrios están como más propensos a eso? ¿Es la tuberculosis para los pobres o para los ricos? ¿Cómo es? Bueno, lo primero, la tuberculosis es para cualquier persona, a todos nos puede dar tuberculosis, de hecho tenemos en este momento a nivel nacional profesionales, médicos, enfermeras, bacteriólogos, odontólogos, abogados, contadores de todas las áreas, profesores, esta enfermedad no discrimina raza, condición social ni política, entonces, digamos, los cuidados deben ser para todos, pero sí es cierto que hay unas poblaciones que están en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿como quiénes? Yo lo decía ahorita, las personas que tienen otras enfermedades, específicamente las que son inmunosupresoras, los diabéticos, los que tienen VIH, los que tienen lupus, los que tienen cáncer, bueno, esas enfermedades o que tienen una desnutrición o que consumen sustancias psicoactivas también, porque eso de una u otra manera, pues pone a la persona en un riesgo de vulnerabilidad frente a la salud. Como estaba diciendo, Pereira es una ciudad de alta carga de tuberculosis y cualquier persona puede estar por allí con tuberculosis sin tratamiento y está tosiendo y espectorando vacilos que las otras personas estamos respirando. ¿Dónde se ha detectado más? Se ha detectado, bueno, en general, no podemos decir una zona específica, sabemos que la Comuna Oriente y Villa Santana, pues tienen una carga alta, pero no quiere decir que no encontremos en Corales, por ejemplo, o en otros barrios que no encontremos casos de tuberculosis. ¿Me va a tocar que irme de Corales entonces? No, asumir solamente las medidas básicas, entonces, si yo tengo tos y flema, pues lo básico que tengo que hacer, protegerme la boca al toser, al estornudar, al reírme a carcajadas o al gritar y, sobre todo, si tengo síntomas que me puedan hacer pensar que es una tuberculosis, pues asistir al médico y hacer el tratamiento, tampoco, si nos da tuberculosis es lo peor que nos pueda pasar, no, tiene cura. Ay, Adriana, qué tema tan delicado esto. En Sociedad, 30 Minutos, en contacto con la comunidad. Ya regresamos. Estás viendo Canal Véalo. Aquí se ven los resultados. En Risaralda, enseñamos a más de 34.000 familias a cultivar su propio alimento para mejorar su calidad de vida y derrotar la pobreza. Si yo siempre opomo y ahorro gobernación con resultados. Risaralda avanza con resultados. Su casa, su negocio y su oficina, igual que agua, luz, teléfono e internet, debe tener alarma y una alarma de seguridad nacional. Protegemos lo que usted más valora, su familia y sus bienes. Llámenos 317-0660-Pereira. Seguridad Nacional. Soluciones integrales de seguridad. Este viernes apuesten a su suerte y contribuyan con la salud pública. Jueguen ilegal a la salud. La Lotería del Risaralda entrega cada semana un plan de premios de 1.998 millones y un mayor de 800 millones de pesos. Comprando la Lotería del Risaralda apoyamos la salud de los risaraldenses. Lotería del Risaralda, más resultados para la salud. Lotería del Risaralda Estás viendo Canal Péalo. Canal Péalo Retornamos en sociedad. Doctora Adriana Montoya de la Secretaría de Salud del municipio de Pereira. Hablemos de cifras. ¿Cuántas personas infectadas han fallecido? ¿En alto riesgo? ¿En menor riesgo? Bueno, no podríamos hablar de personas infectadas, pero sí de personas enfermas. Recordemos que la infección es diferente a la enfermedad. Entonces, infectadas no sabemos, creemos que somos muchos. Obviamente las personas que estamos en lugares donde convergen muchas personas, por ejemplo, la población privada de la libertad, los profesionales del área de la salud, las fuerzas militares que también comparten espacios muy reducidos y son muchas personas. Las personas que asisten mucho a conciertos, las mismas ceremonias religiosas, de una u otra manera nos llevan también a estar en un poquito más de riesgo y de podernos desarrollar, podernos infectar, básicamente. Para desarrollar la enfermedad, esas características que dije ahorita de tener otras comorbilidades, tener el sistema de defensas débil y digamos que podría decirse que en Pereira tenemos alrededor de 280 casos en este momento diagnosticados, pero que están en tratamiento. De esas 280 personas hay una proporción más o menos del 15 al 17% que cursan con otras enfermedades, por ejemplo, con VIH, que son población altamente vulnerable y que la connotación es un poco más grave porque digamos que ya la persona no tiene el sistema tan fuerte como para poderse defender y responder adecuadamente frente a la infección. Y luego a la enfermedad. Muertes. Y luego a la enfermedad. Muertes, ha habido muertes, obviamente, no solo en Pereira. ¿De estas 280 personas? Bueno, realmente no les sabría decir de estas 280 porque es lo que tenemos de Pereira Nuevo, pero recordemos que el tratamiento es largo, entonces hay personas que vienen de otros años en tratamiento y que han fallecido, pero que las que han fallecido son por tener co-infección con otras enfermedades como tuberculosis. Personas jóvenes de 28, de 30, de 40, también de 50, de muchas edades, esta es una enfermedad que afecta a cualquier persona, a cualquier edad, teniendo en cuenta que los más vulnerables son los niños, los ancianos, los niños, sobre todo los menores de 5 años, digamos que las edades extremas son un poco más vulnerables que las edades por fuera de estos rangos, que son los adultos mayores y los niños. Digamos que no es tan importante hablar de cuántos se han muerto, lo importante es saber cuántas personas han iniciado tratamiento, ya tienen claramente confirmado el diagnóstico y no han terminado el tratamiento, han abandonado el tratamiento. O sea, a este espacio yo lo quisiera dedicar a aquellas personas que iniciaron tratamiento, sintieron que se curaron y realmente están enfermas, están equivocadas y esa bacteria a veces es silenciosa y a veces empieza a hacer daño en el pulmón o en otros órganos y realmente nos damos cuenta cuando ya hay poco por hacer por estos órganos, entonces genera discapacidad, genera una carga muy alta en la familia y en la persona que no puede volver a trabajar porque depende ya de un oxígeno o porque la tuberculosis no tratada, digamos dañó otras partes del cuerpo y le generó discapacidad al punto que no pueda trabajar, entonces tanto como los que se murieron no, las personas que están allí enfermas, que saben que tienen la enfermedad, por ejemplo las personas diabéticas casi no presentan síntomas, entonces dudan mucho de que cuando les hacen el diagnóstico, de que deban hacer el tratamiento y que estén enfermas, entonces la invitación es a que crean si el diagnóstico bacteriológico está o el diagnóstico clínico o radiológico o si tienen alguna condición de vulnerabilidad, pues estudien ese diagnóstico, si no creen en esa primera persona que les dice busquen, que les estudien más y puedan iniciar el tratamiento y curarse, porque es una enfermedad que tiene cura, que el tratamiento es gratuito, que lo da totalmente el Ministerio de Salud y Protección Social, que los medicamentos que se están dando son los mismos acá en Risaralda, que en Antioquia, que en Bogotá, que en Barranquilla, son de la mejor calidad. Este tema da para dos, tres programas, ¿qué tal? Y más, ¿cierto? ¿Qué tal? Y le decimos a los peregrinos, a los risaraldenses, preocúpense por su salud, los que estén ya con la enfermedad no den por terminado hasta que el médico diga ya, ¿le parece mejor? Me parece perfecto, la idea es que sigan las instrucciones del médico y de la enfermera y que confíen en el tratamiento, hay un equipo en la Secretaría de Salud que está para apoyarlos, búsquenos en la Secretaría de Salud, Adriana Montoya, Lorena González, Jessica Ramírez, somos personas que estamos permanentemente con el equipo apoyando a las personas y a las familias y a las instituciones con casos con pacientes con tuberculosis. Me voy, les prometo que mañana o pasó a mañana va a tener la doctora Adriana Montoya. En sociedad 30 minutos, en contacto con la comunidad. Hasta luego. Este viernes apuesten a su suerte y contribuyan con la salud pública. Juegue legal a la salud. La Lotería del Risaralda entrega cada semana un plan de premios de 1.998 millones y un mayor de 800 millones de pesos. Comprando la Lotería del Risaralda apoyamos la salud de los risaraldenses. Lotería del Risaralda, más resultados para la salud. Río, siembro, combo y ahorro, cultivo con amor. Aquí se ven los resultados. En Risaralda enseñamos a más de 34 mil familias a cultivar su propio alimento para mejorar su calidad de vida y derrotar la pobreza. Río, siembro, combo y ahorro, gobernación. Con resultados. Risaralda avanza con resultados.